recuerden que estamos transmitiendo por youtube hoy no transmitimos por facebook porque hay como un problemita con con la interfase bueno listo profe es todo suyo bueno muchas gracias no se le está viendo ahora sí muy bien bueno muchas gracias buenas tardes otra vez como aparece en el calendario hoy vamos a hablar de estructura de carbohidratos aquí empecé clase estructura de carbohidratos antes de mirar la parte estructural quiero mencionar algo sobre la importancia de los carbohidratos a nivel biológico por una parte estas son las moléculas más abundantes el susto está biológico las más abundantes de todas se calcula que por ejemplo en un año en el planeta tierra se producen por ahí unos 100 mil millones de toneladas de celulosa o sea la fotosíntesis las plantas las bacterias producen esa cantidad de celulosa en un año eso es una cifra pues astronómica adicionalmente son los carbohidratos los monosacarios como glucosa y otros monosacarios son los principales combustibles de las células todos los organismos prácticamente tienen posibilidad metabólica de utilizar la glucosa u otros monosacarios como combustibles celulares de hecho nosotros tenemos tejidos que son exclusivamente glucodependientes como el sistema nervioso de entrada los eritrocitos las células de la médula renal etcétera que trabajan prácticamente en condiciones anaeróbicas entre otras cosas la glucosa es el único combustible que puede proporcionar energía en forma de ATP sin oxígeno ningún otro combustible puede hacer eso uno no puede obtener energía en forma de ATP sin oxígeno energía en forma de ATP a partir de ácido graso sin oxígeno o a partir de aminoácidos tampoco entonces esa es otra otra importancia la importancia como combustibles pero los carbohidratos también participan constituyendo unos glicoconjugados muy importantes los heteropolisacarios por ejemplo o las glicoproteínas o los glicolípidos están involucrados están involucrados en todo lo que es adhesión celular o sea lo que es contacto intercelular por eso en este momento por ejemplo se considera que los carbohidratos que hacen parte de esos heteropolisacáridos y esos lípidos complejos son moléculas informativas hasta hace muy poco se consideraba que solamente proteínas y acidos nucleicos portaban un código código de información se catalogan pues como moléculas informativas desde hace mucho rato pero la función de los carbohidratos como moléculas informativas o sea que portan un código que ya se llama código de azúcares así como el código de nucleótidos y el código de aminoácidos podemos hablar de un código de azúcares eso dio origen a la glicobiología pues que es una rama muy nueva de la bioquímica y que ahora está de moda la glicobiología porque una gran cantidad de procesos procesos como el crecimiento celular como la conformación de los tejidos etcétera etcétera inclusive muchos procesos patológicos hay muchas bacterias muchos virus que adoptan una estrategia de reconocimiento de ciertos glicoconjugados de la membrana de la célula y por ahí se meten a la célula o sea en este momento la glicobiología es una ciencia pues en explosión investigadora investigadora porque eso tiene unas consecuencias y unas características muy importantes para el funcionamiento biológico o sea que ya no son simplemente las moléculas combustibles ya tienen otra categoría como moléculas informativas por eso es que es importante saber algo de carbohidratos entonces vamos a hablar de la estructura bueno en primer lugar la parte estructural ah bueno una cosa que me dejaba mencionar todas prácticamente todas las proteínas que circulan casi todas las que circulan por la sangre son glicoproteínas todas las proteínas que están sobre la membrana son glicoproteínas mejor dicho la la conjugación de ¿cómo se llama eso? la modificación más importante a nivel post traducional es la glicosilación ustedes seguramente saben que cuando una proteína se sintetiza se le pueden poner muchos adornos entre comillas que son grupos que se le agregan después la glicosilación de proteínas es la principal modificación post traducional de las proteínas o sea que eso también le da un gran una gran importancia a estas moléculas profe y quiero agregar algo también está la parte de glicoma es decir de la asociación entre las ómicas y la parte de carbohidratos sí correcto es que ya así como se habla de proteómica ya se está hablando de glicómica como usted dice Natalia porque como ya tienen esa categoría de moléculas informativas entonces hay todo un desarrollo en esa área si eso es cierto ya se habla de glicoma así como se habla de proteoma incluso ahorita en la parte de neurociencias una de las hipótesis que está cobrando mayor importancia es sabemos que no se sabe que es el pensamiento pero hay evidencias de que cuando ocurren los pensamientos parecería que son esas glicoproteínas las que están haciendo ese tráfico químico electroquímico que podría ser el pensamiento es decir una una descarga eléctrica en una neurona puede llegar a ser un cambio en esa glicoproteína que se traduciría como un mensaje químico interesante otro campo muy importante bueno desde el punto de vista estructural estas moléculas se llaman carbohidratos porque se creía que todas se ajustaban a esta fórmula a esta fórmula mínima o sea como carbonos hidratados como que cada carbono estuviera hidratado por eso llamaron carbohidratos o hidratos de carbono ahorita sabemos que no todos los carbohidratos se ajustan a esta fórmula y hay compuestos que se ajustan a esta fórmula que no son carbohidratos pero por razones históricas conservamos puede ser el nombre de carbohidratos o hidratos de carbono también se llaman sacáridos eso viene de un término griego que significa azúcar porque casi todos los monosacáridos que vamos a revisar generan pues un sabor dulce también se llaman glucidos eso viene pues como el prefijo de la glucosa o sea tienen varios nombres los carbohidratos se pueden clasificar de acuerdo con su complejidad estructural los más simples de todos son los monosacáridos a partir de los monosacáridos se pueden estructurar oligosacáridos entre los cuales lo más importante son los disacáridos y polisacáridos en ese orden vamos a revisar estas sustancias primero voy a empezar con los monosacáridos los monosacáridos son los más elementales en sociedad son las unidades estructurales más simples que conservan todavía pues la categoría de carbohidratos un monosacáridos no se puede descomponer más si uno descompone un monosacáridos ya no es un carbohidrato es otra cosa entonces por eso son unas unidades mínimas unidades estructurales mínimas los monosacáridos los monosacáridos a su vez se clasifican por el número de carbonos los más simples tienen tres carbonos se llaman triosas los de cuatro se llaman tetrosas los de cinco pentosas, sexosas, septosas, etcétera hasta nueve carbonos de una vez aquí tenemos otra otra forma de llamar estos compuestos se llaman osas pues ese sufijosa se ha reservada para estos compuestos la terminación los sufijos bueno entonces el número de carbonos triosas tetrosas etcétera etcétera los monosacáridos químicamente hablando son poli hidroxi aldeídos o poli hidroxi cetonas eso que quiere decir que son compuestos que tienen varios grupos OH o H poli hidroxi que quiere decir varios grupos OH dentro de la molécula y que tienen un grupo carbonido este es el grupo carbonido cuando el grupo carbonido está en un extremo de una molécula orgánica se configura un aldeído cuando el grupo carbonido está en uno de los carbonos interiores se configura una acetona entonces los poli hidroxi aldeídos tienen aldeído en un extremo como acabo de decir como grupo funcional principal y varios OH como grupos funcionales secundarios las cetonas tienen un grupo carbonido en el interior de la molécula y grupos OH como grupos secundarios por eso los más pequeños los más simples son los de tres carbonos los que se acomodan a esa definición nosotros tenemos este este compuesto de tres carbonos que es un aldeído que tiene un aldeído y dos grupos OH esto es un poli hidroxi aldeído o sea es un aceto es una aldeído perdón es una aldo triosa aldo triosa esto es una aldo triosa aldo pues por el aldeído y triosa porque tiene tres carbonos miremos que el esqueleto carbonado casi siempre está formado por enlaces simples carbono carbono enlaces simples carbono carbono o sea enlace sigma y se conserva pues lo de poli hidroxi aldeído esta aldo triosa se llama gliceraldehído que es una molécula muy importante como intermediario en varias vías metabólicas y este otro compuesto recuerden que yo puedo pintar aquí cada carbono tiene que tener cuatro enlaces covalentes o sea que yo puedo pintar esto así o lo puedo pintar así CH2OH esto significa esto mismo es una manera más extendida esta es una manera condensa de h2o h es esto de h2o h este en este caso tenemos una ceto triosa cinto trios que se llama dihidroxi acetona la hidroxi acetona es una ceto triosa también es un intermediario muy importante en vías metabólicas a partir del gliceraldehido yo puedo alargar la molécula si aquí le agrego otro carbono entonces me da un compuesto 1 2 3 4 este por ejemplo es una alto tetros que se llama eritrosa si yo le pongo otro carbono este compuesto es una alto pintosa que se llama ríos para ese acuerdo un poquito de espacio para poder anotar bueno este compuesto tiene 5 carbonos 1 2 3 4 5 y tiene un adherido y cuatro grupos o sea que es una oligro si es un poli drogas el de hilo es una alto alto 20 que es la ríos si yo sigo aumentando los carbonos llegaría a un compuesto de 6 carbonos sería un alto exosa y ahorita la vamos a mencionar todavía no va a poner aquí o h por lo que les voy a decir ahorita lo mismo si yo tengo la dihidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidro una cetohexosa, etc. Los compuestos, los monosacarios más importantes desde el punto de vista biológico son los de 3 que acabamos de mencionar, los de 5, donde está la ribosa, la desoxirribosa, la ribulosa, la forma acetona de 5 carbonos, donde están las exosas más importantes que son la glucosa, que es la más importante de todas, la manosa, la galactosa y la fructosa, esos son de 6 carbonos, esos son los compuestos más importantes. Bueno, no sé si mencionó la ribosa. Sí, sí, la ribosa y la desoxirribosa, que son de 5 carbonos. Bueno, esa es otra de las funciones que no he mencionado ahorita, que los monosacarios, la ribosa y la desoxirribosa están ampliamente distribuidos porque hacen parte, pues, de los nucleótidos que constituyen el DNA y el RNA. O sea, eso ya de por sí les da una gran importancia. Hacen parte de la estructura de los ácidos nucleicos, o sea, que están presentes en todos los sistemas vivos haciendo parte de esas estructuras. Bueno, ¿qué características tienen? Voy a mencionar dos propiedades o dos características de los monosacarios. La primera propiedad que acabo de mencionar es la presencia de carbonos quirales. Los carbonos quirales también se llaman asimétricos. Un carbono quiral es un carbono que tiene cuatro sustituyentes diferentes, lógicamente son enlaces simples, que si usted tiene un doble enlace, carbono-carbono o carbono-oxígeno, eso anula la quiralidad. Se supone que son cuatro sustituyentes diferentes. Recordemos que el carbono tiene hibridación de sp3, por eso el carbono realmente se presenta, es como un tetraedro regular con los cuatro orbitales orientados hacia los vértices de un tetraedro regular que están orientados los cuatro vértices del átomo de carbono o la hibridación sp3 que presenta. Entonces, los cuatro enlaces simples están orientados hacia un tetraedro. Nosotros tenemos que pintar esto aquí en dos dimensiones como si fuera una cruz en un plano, pero eso realmente no es así. Esto es una estructura tridimensional que uno se la tiene que imaginar como un tetraedro regular en el espacio. Pero nosotros, repito, la tenemos que pintar así porque tenemos que anular pues una dimensión porque trabajamos en dos dimensiones. Entonces, cuando usted tiene los cuatro sustituyentes de un carbono, los cuatro sustituyentes diferentes, eso se llama un carbono quiral o un carbono asimétrico. Los carbonos quirales o asimétricos tienen unas propiedades muy importantes. La primera propiedad es que desvían o rotan la luz polarizada. la luz polarizada es una luz que se hace pasar por un filtro porque la luz común y corriente que sale pues de una fuente cualquiera vibra en todas las dimensiones, vibra en todas las dimensiones. Pero si usted pasa la luz por un filtro especial, la luz queda vibrando en una sola dirección. a veces lo llamo una luz polarizada. Cuando usted enfoca una luz polarizada hacia un compuesto que tiene un carbono quiral y usted lo observa en un polarímetro que es un aparato que permite hacer eso, usted lo observa en un polarímetro, ¿cierto? usted va observando en un polarímetro, ¿cierto? esta luz polarizada cuando pasa por este compuesto se puede desviar a la izquierda o a la derecha del observador. Entonces uno dice que el compuesto tiene un compuesto de dextrogiro que simboliza con D minúscula o con signo positivo o el compuesto de su levo giro se simboliza con D minúscula o signo negativo. Eso es una propiedad que se llama rotación de la luz polarizada o isomería óptica. Esta es una propiedad que se descubrió desde el siglo XIX o sea que tiene una gran pues hace mucho tiempo que se descubrió. tiene más que todo importancia histórica. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna implicación que un monosacario sea de estrógilo o levógilo desde el punto de vista funcional. Por ejemplo la glucosa la glucosa es de estrógila por eso la llamamos de estrosa pero por ejemplo la fructosa la fructosa es levógila por eso se llama también lebulosa la fructosa también se llama lebulosa. O sea esta propiedad no tiene implicaciones desde el punto de vista funcional pero la otra propiedad que se deriva de tener carbonos quirales es la estereoisomería una estereoisomería que se llama enantiomería la enantiomería es un tipo de estereoisomería estereoisomería quiere decir isómeros con formaciones pues en el espacio la enantiomería es un tipo de estereoisomería que tiene que ver con la distribución de estos cuatro sustituyentes en los cuatro vértices del tetraedro que les mencioné ahorita se puede demostrar si tuviéramos un modelo tridimensional que estos cuatro sustituyentes usted los puede acomodar solamente de dos maneras posibles mutuamente excluyentes esas dos maneras posibles usted coge un tetraedro regular y empieza a jugar con estos sustituyentes y solamente los puede acomodar de dos maneras diferentes en el espacio por razones históricas se llamaron la forma D mayúscula y la forma L mayúscula los enantiómeros se llaman isómeros especulares porque cuando usted tiene un enantiómero por ejemplo una forma D y una forma L es como si la forma D y la forma L se estuvieran mirando en el espejo por eso se llaman imágenes especulares especulo que quiere espejo imágenes especulares nosotros tenemos imágenes especulares por ejemplo las manos las manos nuestras son imágenes especulares es como si la mano derecha se estuviera mirando al espejo la mano izquierda es como la imagen especular de la mano derecha pero no son superponibles usted no puede poner una forma D en una forma L o sea usted no se puede poner un guante de la mano derecha no se la puede poner en la mano izquierda eso quiere decir que no son superponibles los enantiómeros son imágenes especulares la forma D y la forma L son imágenes especulares pero cuál es la trascendencia de esto pues resulta que aquí así como la isomería óptica no tiene trascendencia funcional esto tiene decir esto si tiene unas profundas implicaciones funcionales ¿por qué? porque resulta que durante la evolución biológica no sabemos exactamente cuándo ni por qué ni cómo como muchas cosas que no sabemos ni cuándo ni por qué ni cómo los sistemas vivos seleccionaron entre estos dos enantiómeros seleccionaron y solamente se quedaron con los enantiómeros tipo D mayúscula tipo D mayúscula en el caso de los monosacrábidos la enantiómería que predomina es D mayúscula por ejemplo todos nuestros nuestros procesos biológicos ocurren es con enantiómeros D mayúscula de glucosa de galactosa de manosa de fructosa solamente tenemos dos excepciones un monosacario que se llama la fucosa que es L fucosa y otro monosacario que se llama rannosa que viene de la manosa que es L rannosa de resto todos son D mayúscula porque ocurrió esa ruptura de simetría eso se llama una ruptura de simetría espacial se rompió la simetría entre D y L en alguna época de la evolución biológica ocurrió esa ruptura no sabemos exactamente por qué ocurrió esa ruptura de simetría se supone que porque se forman estructuras más estables pero eso es una mera hipótesis de trabajo pero no sabemos exactamente por qué ocurrió esa ruptura lo mismo pasa con los aminoácidos como seguramente ustedes saben los aminoácidos también pueden existir en dos en antiómeros D mayúscula y L mayúscula pero en el caso de los aminoácidos es al revés la naturaleza seleccionó los L aminoácidos y con eso es que fabrica todas las proteínas de cualquier sistema vivo aquí es con las formas D mayúscula entonces todos los en antiómeros que vamos a mencionar son D mayúscula si uno observa cualquier monosacario todos los monosacario menos la menos este dice que este no es este no tiene carbono quiral que es la dihidroxiacetona la dihidroxiacetona no tiene carbono quiral ¿por qué? pues por aquí este carbono repite dos hidrógenos este carbono repite dos hidrógenos y este carbono tiene un doble enlace que anula la quiralidad la dihidroxiacetona es el único monosacario que no presenta carbonos quirales todos los demás presentan carbonos quirales no uno sino varios como vamos a revisar enseguida por ejemplo el gliceraldehido el gliceraldehido que es este compuesto que yo les mencioné ahorita esta es una forma condensada de pintar el aldehido yo no puedo pintar así lo puedo pintar así lo puedo pintar así esto es una forma condensada para que no se confunda esto con un grupo h personal ley aquí tenemos el aldehido aquí tenemos 1 h aquí tenemos un h y tenemos h2 h si ustedes miran el carbono central del gliceraldehido es un carbono quina de los cuatro sustituyentes son diferentes o sea que el gliceraldehido puede pintar 2 en antiómenos el de mayúscula y el de mayúscula el de gliceraldehido será el que predomina por lo que acabamos de ver entonces cuál es la forma de representar en un plano una propiedad que es tridimensional nosotros tenemos que tener convenciones para representar una propiedad que es espacial tridimensional en un plano porque aquí estamos anulando una dimensión un señor que es uno de los papacos de la bioquímica Emil Fischer Fischer propuso una forma se llama la fórmula de Fischer pintamos el compuesto en el plano aquí está el carbono quinal en este caso por ejemplo en el caso de los monos acáridos por ejemplo el gliceraldehido si usted le pinta el OH a la derecha al carbono quiral está representando un de gliceraldehido está representando en dos dimensiones un de gliceraldehido si usted le voltea el OH a la izquierda o sea pasamos este OH a la izquierda pasamos este OH a la izquierda esto es un L gliceraldehido o sea que la nomenclatura es esa pinta del compuesto la estructura del compuesto en forma vertical fíjese que esa es otra de las recomendaciones el compuesto se pone en forma vertical con el grupo aldehido o el grupo cetón en la parte superior y a partir de ahí usted empieza a contar este es el 1 el 2 el 3 etc y usted reparte los OH de acuerdo con eso con esa convención si pone el OH a la derecha es un D si pone el OH a la izquierda es un L entonces para el gliceraldehido la convención es esa pero si nosotros nos fijamos por ejemplo en una aldo pentosa como la ribosa 1 2 3 4 5 vamos a pintar aquí la ribosa esta es la ribosa si nosotros miramos con detalle los carbonos quirales de la ribosa son pues el primero no porque es un aldehido el quinto no porque repite hidrógeno pero estos tres carbonos internos son quirales entonces muchas veces cuando uno explica eso le dicen pero es que este carbono está unido con este carbono y con este carbono pero es que no se considera el carbono se considera todo el sustituyente por ejemplo este carbono este ¿por qué es quiral? porque este sustituyente es diferente de este de este y de este o sea los cuatro sustituyentes son diferentes entonces plantearon esos términos los tres carbones internos de las aldopentosas son quirales eso quiere decir que se pueden formar una variedad una mayor variedad de compuestos dependiendo de cómo se orienten estos tres carbonos quirales por ejemplo esta aldopentosa que tiene los tres OH a la derecha a la derecha los tres OH de los tres carbonos quirales a la derecha esta es la ribosa pero si usted empieza a voltear estos OH le da otras aldopentosas la ribosa es una de las aldopentosas ¿cuántas aldopentosas existen? dos a la N donde N es el número de carbonos quirales o sea en el caso de las aldopentosas es igual dos a la tres dos por dos cuatro por dos ocho existen ocho aldopentosas diferentes una de ellas es la ribosa entonces esta es la ribosa pero si usted coge un OH de estos y lo cambia de posición eso ya no se llama ribosa esa es otra aldopentosa que hace parte de este grupo de las ocho aldopentosas entonces la posición de los carbonos quirales genera una gran variabilidad dentro de los monosacarios si usted tiene por ejemplo las aldoexosas uno dos tres cuatro cinco seis pongamos aquí las aldoexosas cuando usted tiene las aldoexosas los cuatro carbonos internos son quirales el carbono número seis no porque repite hidrógeno y el carbono número uno no porque son aldeído entonces aquí viene lo que estábamos mencionando cuántas aldoexosas se pueden configurar dos a la cuatro o sea dos por dos cuatro por dos ocho por dieciséis existen dieciséis aldoexosas dependiendo de cómo oriente usted los OH en estos cuatro carbonos quirales si yo oriento estos OH así si yo pongo estos OH así si yo pongo estos OH es así esto me da una primera aldoexosa y esta aldoexosa es la que se llama glucosa glucosa fíjense entonces la orientación de los carbonos quirales en la glucosa en la estructura abierta este primero OH o sea el carbono 2 tiene el carbono 3 lo tiene a la izquierda el carbono 4 a la derecha y el carbono 5 a la derecha eso es lo que determina que esta aldoexosa sea glucosa sea glucosa es esta disposición de los OH de esos carbonos quirales pero si usted le hace el siguiente cambio usted por ejemplo coge este OH de carbono 2 del carbono 2 y usted lo pone al revés el OH aquí el OH aquí pues lógicamente eso ya no es una glucosa eso es una manosa manosa y observen que el resto de la molécula es exactamente igual a la glucosa o sea que en resumen una manosa y una glucosa solo se diferencia en la posición de un carbono quiral en este caso el carbono 2 cuando dos monos acaridos se diferencian en la posición de un carbono quiral se llaman epímeros entonces uno dice la glucosa y la manosa son epímeros en el carbono 2 epímeros en el carbono 2 eso es un tipo de isomería nosotros tenemos manosa pues en todas las células eso es parte de estructura muy importante la dieta también tenemos manosa pues vamos a poner la glucosa como la teníamos pues vamos a tener la glucosa es que la glucosa si usted le hace el cambio no al carbono 2 sino al carbono 4 1 2 3 4 o sea te coge el carbono 4 y lo pone al revés o sea porque el carbono 4 para acá y el y el h acá eso es otro tipo de epimería este compuesto ya no es la glucosa es la galactosa o sea que la galactosa y la glucosa son epímeros en el carbono 4 epímeros en el carbono 4 esos son los dos epímeros más importantes nosotros tenemos epimerasas que pueden convertir una glucosa en una galactosa o al revés entre otras cosas las enzimas nuestras son altamente estereo específicas o sea que las enzimas son capaces de diferenciar una D-glucosa de una L-glucosa y solamente transforman la D-glucosa a través de la evolución las enzimas se acomodaron a esa restricción estructural entonces las enzimas sólo reconocen monosacáridos tipo D son altamente estereo específicas entonces volviendo al tema que estamos aquí las aldopentosas y las aldoexosas existen existen pues 16 las tres más importantes son las que les acabo de mencionar glucosa glucosa galactosa manosa son las aldoexosas más importantes la pregunta que surge es cuál es la norma para representar una D-glucosa una D-manosa una D-galactosa o una D-ribosa sabiendo que tienen varios carbonos quirales entonces la norma dice usted se para al frente de la molécula la pone pues en posición vertical con el grupo aldeído en la parte superior usted mira el carbono quiral que esté más alejado del aldeído que sería este este es el carbono quiral más alejado del aldeído si el OH está a la derecha esto es una forma D mayúscula si el OH estuviera a la izquierda sería una forma L mayúscula entonces esta por ejemplo es una representación en dos dimensiones de una D-glucosa pero y aquí hay un pero muy importante que vale la pena aclarar si usted solamente cambia este OH a este lado eso no quiere decir que eso ya sea una L-glucosa para usted convertir una D-glucosa en una L-glucosa tiene que coger todo el compuesto todo el compuesto e invertirlo invertir todo el compuesto si usted fuera a pintar una L-glucosa no solamente invertir este OH no usted tiene que coger todo el compuesto y voltearlo un giro de 180 grados ¿por qué? pues porque es una imagen especular entonces una L-glucosa sería la imagen especular de una D-glucosa por eso no basta simplemente con rotar este OH hay que rotar todo el compuesto bueno entonces esas son las características de la estereosomería solo solo operamos con el antihomeros D mayúsculo el otro la otra propia importante es que los monosacáridos que tienen más de cuatro carbonos casi nunca o sea se presentan estas estructuras que les estoy pintando aquí se llaman estructuras abiertas o estructuras lineales las estructuras abiertas o lineales cuando estos compuestos están en solución son estructuras que se presentan en un porcentaje menos del 1% menos del 1% si usted echa glucosa galactosa manosa rigosa en agua menos del 1% están en forma lineal así como estamos pintando las estructuras los monosacáridos que tienen más de cuatro carbonos cinco y seis carbonos que son los que nos interesan el mayor porcentaje que se observa en una solución de estos azúcares es en forma cíclica no en forma lineal en forma cíclica entonces ¿cómo se transforma un monosacárido lineal en una estructura cíclica? tenemos que recordar que el aldeído este grupo carbonilo es un grupo muy reactivo químicamente el grupo carbonilo este es el grupo carbonilo cuando está como aldeído o como cetona es muy reactivo si usted propone un aldeído en presencia de un alcohol de un alcohol esto es un R1 esto es un radical cualquiera que llamamos R1 y esto es un radical cualquiera que lo llamamos R2 un aldeído o un acetona en presencia de un alcohol rápidamente interactúan hacen una reacción química una reacción química que consiste en un rearreglo molecular aquí en esta reacción que les voy a mencionar no se elimina nada ni se pone nada simplemente hay un rearreglo yo hago este cambio CO aquí va el R2 aquí va el OH y aquí va el H este enlace que se acabó de formar aquí se llama un enlace hemiacetal y con el enlace hemiacetal este aldeído quedó unido este alcohol y observen que no se perdió nada ahí están todos los átomos que estaban aquí ya están reunidos en un compuesto y se formó un enlace hemiacetal si esto fuera una acetona el enlace sería exactamente igual y se llamaría un enlace hemiacetal entonces ¿cómo se convierte una forma lineal en una forma cíclica? por una hemiacetalización interna si usted tiene aquí por ejemplo este es el aldeído y usted tiene que esto es una ribosa 2, 3, 4, 5 carbonos cualquiera de estos OH teóricamente serviría para formar un enlace hemiacetal pero los por ejemplo en las aldopintosas como la ribosa la hemiacetalización más estable se logra cuando el carbono 1 reacciona con el OH del carbono 4 cuando el carbono 1 reacciona con este OH se forma la hemiacetalización más estable que la podemos pintar así 1, 2, 3 4 la podemos representar así esta es la forma de representar eso que les estoy diciendo el aldeído del carbono 1 reacciona con el carbono 4 entonces los otros carbonos quedan exactamente iguales quedan exactamente iguales y esta es una representación que también se llama representación de Fischer de esto que les estoy hablando de una hemiacetalización y una ribosa surge de esa estructura cítrica un anillo que tiene 4 carbonos y un oxígeno el grupo 5 que es el CH2OH está por fuera del anillo el anillo lo constituyen 4 carbonos y un oxígeno ¿cuál es la implicación más importante de la hemiacetalización? la implicación más importante tiene que ver con este carbono este carbono 1 que antes de la hemiacetalización era un aldeído ese carbono 1 después de la hemiacetalización se convierte en un carbono quiral aquí no era quiral porque tenía doble enlace pero aquí sí es quiral ¿por qué? porque los 4 sustituyentes son diferentes en otras palabras la consecuencia más importante de la hemiacetalización de monos acáridos es que aparece un nuevo centro quiral que es el carbono 1 en este caso ese nuevo centro quiral da origen a 2 enantiómeros lógicamente todo carbono quiral da origen a 2 enantiómeros que en este caso esos 2 enantiómeros se llaman el anómero anómero alfa y el anómero beta ¿por qué se llaman anómeros? porque ese carbono después de lo que ocurre la hemiacetalización ese carbono que antes era el aldeído ahora se va a llamar carbono anumérico carbono anumérico y ese carbono anumérico va a tener 2 enantiómeros que por razones históricas se llamaron alfa y beta entonces en resumen si yo tengo una ribosa hemiacetalizada va a presentar dos anómeros diferentes el anómero alfa y el anómero beta entonces tenemos a alfa de ribosa y tenemos beta de ribosa por ejemplo en este caso cuando tenemos estructuras de fisia si el OH del carbono anumérico está a la derecha yo tengo una alfa ribosa pero si yo cambio este OH a la izquierda o sea que yo lo pongo aquí y aquí pongo un hidrógeno eso sería una beta ribosa entonces este carbono anumérico puede presentarse en cualquiera de las dos situaciones y tenemos los isómeros alfa y beta porque es importante conocer eso y otra cosa la nomenclatura dice que si el anillo está pintado a la derecha es porque reaccionó este carbono que es el carbono que era más alejado del andeído y estaba en posición derecha o sea que este anillo a la derecha significa una D mayúscula si el anillo estuviera pintado a la izquierda es una L mayúscula una D mayúscula y repito si este OH está a la derecha es alfa está a la izquierda es beta o sea que este compuesto se llamaría D mayúscula beta ribosa sería el nombre pues técnico de ese compuesto porque es importante lo del carbono anomérico el carbono anomérico tiene una propiedad muy importante esta esta hemiacetalización es reversible o sea que un compuesto que esté hemiacetalizado se puede volver a convertir en la forma lineal es reversible porque eso es importante porque cuando el carbono anomérico está libre como aquí libre quiere decir que este OH no está haciendo parte de un enlace como en el caso de los disacaridos ahorita vamos a revisar más detalles si este OH el carbono anomérico está libre quiere decir que la niacetalización se puede revertir y que quiere decir que se puede revertir que se puede volver a convertir en un grupo aldeído y eso que importancia tiene que el grupo aldeído se comporta como un agente oxidante que como un agente reductor perdón entonces el carbono anomérico cuando está libre se comporta como un agente reductor si usted lo pone en presencia de un agente oxidante o con una transferencia electrónica entonces los azúcares los azúcares que tengan un carbono anomérico libre se consideran como azúcares reductores azúcares reductores que quiere decir azúcares reductores que si los los pone en presencia de un agente oxidante ocurrió una óxido reducción ese es el fundamento de una técnica que se ha utilizado por mucho tiempo que se llama el reactivo de félin es poner un azúcares reductor en presencia de cobre de cobre y un cobre pues cúplico en un medio alcalino eso genera un compuesto coloreado que usted lo puede medir en un colorímetro y esa es la técnica que se utiliza para medir por dentro azúcares reductores en orina los azúcares reductores en orina están positivos con el reactivo de félin eso es una forma pues de mirar azúcares es una técnica cualitativa fácil de mirar azúcares reductores en orina por esa capacidad que tiene el carbono anomérico de reaccionar con agentes oxidantes eso también tiene otra implicación muy importante este carbono anomérico que es muy reactivo puede unirse con grupos amino de las proteínas y cuando se unen con grupos amino de las proteínas usted tiene una proteína cualquiera por ejemplo y tiene grupos amino libres estos grupos amino pueden reaccionar con ese grupo H y se puede formar un aducto o sea este carbohidrato puede pegar ahí se forma un aducto y eso se llama glicación glicación para diferenciarlo de glicosilación aplicación de proteínas entonces por ejemplo la hemoglobina glicosilada todo el mundo conoce la hemoglobina glicosilada es una forma de hemoglobina que tiene glucosa unida a través de este carbono anumérico recuerden que la hemoglobina glicosilada se utiliza pues para controlar el manejo pues de un paciente diabético la hemoglobina glicosilada una persona normal no va a pasar del 6% pero en un diabético puede ser más del 6% entonces la glicación de proteínas se debe a esa capacidad de carbono anumérico de actuar como una gente alberto y no solamente la hemoglobina y otras proteínas que se pueden glicar bueno entonces lo mismo pasaría con una aldohexosa si usted tiene una aldohexosa como la glucosa el anillo más estable se forma entre el aldeído del 1 y el OH del carbono 5 entonces se forma un anillo un anillo 1 2 3 4 5 6 se forma un anillo entre el carbono 1 y el carbono 5 que puede representar así y vuelve y juega esta sería la glucosa estos otros carbonos no tienen variación esta sería la glucosa hemiacetalizada entonces se ha apuntado otra vez lo que les dije ahorita el carbono quiral este carbono que antes no era quiral se vuelve quiral el carbono anomérico esta sería la alfa alfa de glucosa entonces sería la alfa de glucosa bueno esta es una forma de representar la hemiacetalización o la hemiacetalización se llama la fórmula de Fisher pero por 1930 y pico me parece que fue es un señor de apellido Hayworth que mencionar este señor porque propuso lo primero este señor observó lo siguiente en la química orgánica en química orgánica hay un compuesto que es este que tiene 5 carbonos y un oxígeno y que se llama un pirano y hay un compuesto que es este o sea que son anillos anillos de carbono y oxígeno este anillo que tiene 4 carbonos y oxígeno se llama un furano entonces ese señor dijo porque no representamos los hemiacetales de los monos acarios como piranos y como curanos si se parece a piranos y a furanos entonces resulta que la propuesta de ese señor resultó muy convincente porque por técnicas experimentales más nuevas se ha visto que en realidad los anillos no son así sino como dice este señor entonces si fuera una glucosa por ejemplo el anillo se pintaría así este anillo simula una estructura plana o sea se supone que este anillo está aquí perpendicular al tablero o sea es como si tuviéramos aquí un plano un plano saliendo del tablero eso es lo que simula este anillo este no este es el de este es el de el furano va a pintar es un pirano el pirano que es este el pirano este es el pirano o sea es un anillo de uno dos tres cuatro cinco carbonos sin oxígeno repito se supone se supone que esto es un plano y los sustituyentes estarían por encima y por debajo del plano siguiendo este orden que también es convencional este el carbono uno este el carbono dos el carbono tres el carbono cuatro y el carbono cinco entonces como se pasa de una fórmula de Fission a una fórmula de proyección que así se llaman estas fórmulas se revisa cada carbono lo que tenga a la derecha se pone abajo lo que tenga a la izquierda se pone arriba lo que tenga a la derecha se pone abajo lo que tenga a la izquierda se pone arriba entonces si vamos a repartir esto así esto sería y por convención el CH2OH se pone hacia arriba cuando es una forma de mayúscula o se pone hacia abajo cuando es una forma de mayúscula siempre vamos a encontrar esto pues con el CH2OH arriba del carbono cinco pues porque todos son los que vamos a revisar son D pero fíjense que este es el carbono anumérico el carbono anumérico es este y usted repite lo va a echar abajo el carbono anumérico eso es una alfa una alfa si este OH lo pintamos arriba porque aquí estaba a la izquierda sería una beta entonces esto sería una alfa D mayúscula por esto por convención cuando es D mayúscula esto va arriba entonces esto sería una alfa D mayúscula y que define que sea una glucosa estos tres carbonos virales son los que definen que esto sea una glucosa esto es una glucosa ¿por qué? porque el 2 tiene el OH abajo el 3 tiene el OH arriba el 4 tiene el OH abajo estos tres quirales definen que esto es una glucosa entonces esto se llamaría alfa de glucopiranosa ¿por qué piranosa? porque ya está representada en forma de pirano si yo le hago una inversión al carbono 4 dejo el resto como está y el carbono 4 el carbono 4 lo pongo hacia arriba tengo el OH hacia arriba y dejo el resto de la molécula como está eso ya no es una sigue siendo una alfa D mayúscula pero ya no es una glucosa recuerden que ahorita vimos que si usted devolta el carbono 4 a una glucosa eso ya es una galactosa esto sería una alfa de galactopiranosa con solo invertirle este OH sería una galactopiranosa y si cogiéramos la glucosa y lo invertiéramos el carbono 2 sería una alfa de manopiranosa entonces repito lo que configura lo que conforma lo que define la individualidad de un monosacario son de estas aldoexosas son de estos tres carbonos quirales dependiendo de estos OH porque esto no la nomenclatura no varía una alfa de glucosa una alfa de galactosa una alfa de manosa siempre van a tener este OH aquí una forma de glucosa manosa galactosa siempre van a tener este OH aquí ya que repito estos tres carbonos quirales internos son los que definen que esto sea una glucosa galactosa o manosa en el caso de los furanos por ejemplo la ribosa la ribosa formaría un furano este sería el furano igual si este carbono 1 tiene el OH abajo es un alfa si este carbono 5 que es el excluido está hacia arriba esto es una forma de que define que esto sea una ribosa que este 2 tenga el OH abajo y el 3 tenga el OH abajo estos dos carbonos internos definen que esto sea una alfa de ribofuranosa porque es furanosa porque esto es un furano entonces estos dos carbonos quirales cuando tienen el OH abajo definen lo que es una ribosa y que en este caso se llama ribofuranosa esa es la nomenclatura que se usa bueno entonces eso con respecto a la estructura cíclica repito la estructura cíclica es la que predomina la que predomina cuando usted disuelve glucosa en agua vamos a tener más o menos un tercio como alfa de glucosa alfa de glucopilanosa dos tercios como beta de glucopilanosa y menos del 1% en estructura abierta la estructura abierta es como la estructura transicional pero las formas alfa y beta son las que predominan en una proporción de 2 a 1 2 beta con un alfa bueno igual sucede con la galactosa con la manosa con la ribosa etcétera les voy a mencionar unos vamos a tener derivados derivados de monosalcarios vamos a tener derivados de monosalcarios muy importantes por ejemplo los azúcares alcoholes azúcares alcoholes cuando usted coge por ejemplo un grupo aldehído un grupo aldehído y lo reduce lo reduce que quiere decir que le mete más hidrógeno reducir una molécula orgánica que le mete hidrógenos o sacarle oxígeno si usted reduce un grupo aldehído lo reduce y lo convierte en un grupo OH o sea en un alcohol lo convierte en esto por ejemplo CH2OH 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 eso ya es es un azúcar alcohol que como viene del gliceraldehído se llama glicerol el glicerol es supremamente importante porque es un intermediario para la síntesis de triglicerol como todo el mundo sabe el glicerol es el azúcar alcohol del gliceraldehído pero también tenemos azúcares alcoholes de de los otros monosarcarios el azúcar alcohol por ejemplo de la ribosa es el ribitor ribitor el azúcar alcohol de la glucosa es el glucitor que también se llama sorbitor el azúcar el azúcar el alcohol de la galactosa se llama galactito y aquí hay que mencionar una consecuencia muy importante de esto esto tiene implicaciones funcionales y patológicas ¿por qué? porque nosotros en las células tenemos una enzima que se llama aldosa reductasa la aldosa reductasa es la enzima que convierte la glucosa en sorbitor la galactosa en galactito ¿qué pasa con la aldosa reductasa? que esa enzima tiene una baja afinidad por la glucosa y por la galactosa entonces en condiciones normales cuando la concentración intracelular de glucosa y galactosa es normal esa enzima está muy poco activa casi no hay azúcares alcoholes en la célula pero cuando la concentración de glucosa o galactosa aumenta en una célula se activa la aldosa reductasa es el procesor mitólogo galactito ¿cuál es la consecuencia? ¿eso cuando pasa? por ejemplo una diabetes o por ejemplo en varias de las de los errores innatos del metabolismo de los carbohidratos se puede presentar o también por ejemplo una galactosemia por decir algo se puede presentar ese caso que la cosa le interrumpo ahí por esa es la razón en que los pacientes diabéticos pierden la visión por ejemplo de galactiol exacto porque esto tiene consecuencias porque esto impregna las proteínas del cristal y se forman las cataratas pacientes con galactosemia pueden hacer cataratas las cataratas que presentan en los diabéticos no solamente cataratas sino que el sorbitor cuando se aumenta el sorbitor se acumula porque el sorbitor no se gasta tenemos una enzima que puede transformar el sorbitor en fructosa pero de lentamente entonces si el sorbitor esto es lo que llama la vía de los polioles que esta vía se activa por ejemplo en un diabético lo que le dice la progenitora el sorbitor cuando se acumula en una célula ejerce un efecto osmótico muy importante puede dañar la célula por una sobrecarga osmótica eso cambia la permeabilidad de la membrana etcétera tiene consecuencias desastrosas esa complicación las complicaciones a largo plazo de la diabetes en buena parte se deben a la activación de esta vía que es la vía de los polioles o sea se acumula sorbitor galactitol la célula se puede dañar todo el metabolismo de la fía se altera y la célula se daña eso está relacionado con la microangiopatía diabética la retinopatía diabética etcétera todas las consecuencias de la diabetes a largo plazo bueno la otra las otras modificaciones que tienen los monosacarios por ejemplo formar ésteres fosfóricos ésteres fosfóricos o sea un monosacario se puede glicosilar glicosilar es que a uno de los OH reacciona con el ácido fosfórico y se forma este monosacario por ejemplo si esto fuera la glucosa y es fosforilada en el carbono 2,6 esta es la glucosa 6-fosfato la glucosa 6-fosfato es un intermediario metabólico supremamente importante aquí se origina la glucólise se origina el metabolismo del glucógeno se origina la vida de las pentosas etcétera la fosforilación de la glucosa es la primera reacción después de que una glucosa entra a la célula ¿qué pasa cuando se le pega un fosfato? que un fosfato tiene una carga de menos 2 o sea fosforilar una molécula implica ponerle dos enlaces dos cargas negativas esta glucosa ya queda anclada en la célula los GLUT que son los que meten o sacan glucosa no pueden reconocer la glucosa 6-fosfato o sea que en el momento en que se fosforila la glucosa ya queda incuestionablemente para metabolismo interno excepto pueden las células hepáticas que si tienen como quitarle el fosfato pero las otras células tienen que gastar esa glucosa de fosfato o sea que fosforilar un fosfato es una manera de anclar la glucosa dentro de la célula y evitar que refluya la sangre pero eso no es lo único intermediario nosotros también tenemos gliceraldehído gliceraldehído 3-fosfato hidroxia acetona fosfato fructosa 1-6-fosfato etcétera etcétera todas estas son formas fosforiladas de unos acarios pero también tenemos aminoazúcares los aminoazúcares cuando usted un OH se lo reemplaza por un NH2 los 3 aminoazúcares más importantes son la glucosamina la galactosamina y la manosamina por una razón que yo no tengo claro siempre lo H que se reemplace el de carbono 2 cuando usted reemplaza un OH por un grupo amino y aparecen los aminoazúcares glucosamina galactosamina manosamina aminoazúcares los aminoazúcares casi siempre están acetilados que quiere decir que uno de los dos hidrógenos se reemplaza por este radical que es el radical acetil cuando usted reemplaza uno de los dos hidrógenos por un acetil entonces ya usted lo que tiene es N-acetil glucosamina N-acetil galactosamina N-acetil malosamina los aminoazúcares son los componentes más importantes de los glicosaminoglicanos los glicosaminoglicanos son unos polisacáridos que existen en la matriz extracelular todos están formados por aminoazúcares y contienen pues aminoazúcares en la molécula y estos glicosaminoglicanos son componentes estructurales muy importantes por ejemplo de la matriz extracelular antiguamente los glicosaminoglicanos se llamaban mucopolisacáridos mucopolisacáridos y existen y existen unas enfermedades o sea unos errores innatos del metabolismo que llaman mucopolisacáridosis porque cuando se interrumpe se afecta a la síntesis o degradación de los glucosaminoglicanos se producen las mucopolisacáridosis que son enfermedades que revisan en el curso por ejemplo de el medicinato del metabolismo con la profesora Natalia bueno esos son aminoazúcares hay un derivado de los aminoazúcares muy importante que se deriva de la manosamina de la N-acetil-manosamina este derivado estos derivados que son varios se llaman ácidos siálicos los ácidos siálicos son ácidos derivados de la N-acetil-manosamina y tienen la característica de que tienen grupos carbonato y muchos están sulfatados o sea que tienen H2SO4 tienen cargas negativas o sea que son los ácidos siálicos tienen cargas negativas son moléculas aniónicas y están haciendo parte de las glicoproteínas que circulan todas las glicoproteínas que circulan generalmente tienen heteropolisacáridos que terminan en ácidos siálicos rematan en ácidos siálicos o sea tienen un arbolito ahí y las ramas terminales son ácidos siálicos eso porque es importante mencionarlo porque cuando una glicoproteína circulante pierde los ácidos siálicos se vuelve una proteína envejecida que el hígado la retira de circulación porque la reconoce porque perdió los ácidos siálicos tenemos unos receptores en el hepatocito que se llaman receptores de acialo 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 glicoproteínas o sea glicoproteínas que han perdido los ácidos siálicos esas proteínas se interpretan como proteínas ya muy viejas el hepatocito la retira y la siderolisa esa es la forma que nosotros recambiamos la proteína circulantes se eliminan en el hígado cuando pierden los ácidos siálicos bueno los ácidos los monosacáridos ácidos cuando usted coge un monosacárido y usted le oxida en este caso es oxidar porque la mamita el oxígeno por ejemplo usted le oxida voy a mencionar los de 6 carbonos que son los más importantes la galactosa la manosa y la glucosa cuando usted les oxida el carbono 6 que es este del carbono 6 que quiere decir oxidarlo que le va a meter oxígeno o sea va a convertir este carbono en un grupo ácido se le forman los azúcares ácidos que en este caso se llaman ácidos urónicos ¿cuáles son los más importantes? si esto es una glucosa y está oxidado el carbono 6 este es el ácido glucorónico si esto es una galactosa este es el ácido galacturónico si esto es una manosa este es el ácido manurónico porque son importantes los ácidos urónicos porque son componentes también son componentes de los glucosa minoglicanos los glucosa minoglicanos se construyen con aminoazúcares y ácidos urónicos por eso son moléculas muy hidratadas porque tienen cargas negativas y por eso constituyen la matriz extracelular son los constituyentes principales de la matriz extracelular por eso la matriz extracelular es gelatinosa si usted coge la matriz extracelular es como una gelatina ¿por qué? pues porque son moléculas muy aniónicas altamente hidratadas y por eso le dan consistencia a los tejidos los tejidos eso permite pues que las células se mantengan en su sitio fuera de eso son estructuras muy porosas o sea que pueden ser atravesadas por nutrientes por oxígeno eso es lo que constituye la matriz la matriz extracelular estas moléculas hacen parte de la matriz extracelular cuando están unidas con proteínas porque si se unen muy fácil con proteínas por el carácter aniónico se constituyen los proteoblicanos que son parte de la matriz extracelular es una estructura gelatinosa no venidos glucolípidos y también glucolípidos sí correcto o sea lo que se llama glicoconjugados que son glicolípidos y glicoproteínas sí correcto correcto o sea que llaman azúcares ácidos azúcares alcoholes derivados de fosfato a desóxido desóxido el desóxido azúcar más importante pues es este este es el desóxido azúcar más importante que es una ribosa que en el carbono dos prima esto hace parte pues de nucleótidos la nomenclatura del azúcar en los nucleótidos ya no es uno dos tres cuatro y no uno prima dos prima tres prima cuatro prima cinco prima entonces en el carbono dos prima yo le reemplazo un OH por un hidrógeno si yo reemplazo un OH por un hidrógeno esta sería la dos prima desóxido ribosa que es el componente de los de los distintos DNA o sea DNA se caracteriza es porque tiene desóxido ribosa eso quiere decir DNA desóxido haciendo énfasis en que esto es una desóxido ribosa este es el principal componente el principal desóxido azúcar pero también tenemos otros desóxido azúcar es que son la L ramnosa que es fuera de ser L es un desóxido azúcar y la L fucosa esta viene de la manosa esta viene de la galactosa estos son los únicos que son L como había mencionado antes y fuera de esos son desóxido azúcar esos son como los desóxido azúcar es más importante bueno en cuanto a los disarcaridos cuando nosotros tenemos disarcaridos tenemos dos monosarcaridos unidos por ejemplo la maltosa la maltosa está formada por dos glucosas cuando yo profe tengo una preguntita que pena es que diga diga Natalia diga 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 no me acuerdo bien como en la estructura de su clase porque pues hablando de esos polímeros que usted habló unidos con otras macromoléculas pero no sé si y como asociándolo a lo que usted mencionó de la glicobiología es esos esas cadenas de carbohidratos que son o de uno mismo cierto o de diferentes azúcares no sé si lo hablan ahorita después de esto o sí porque la característica de la glicobiología tiene que ver más que todo es con heteropolisacaridos hetero como usted está mencionando Natalia porque ahorita vamos a mencionar homopolisacaridos homopolisacaridos están formados por una sola estructura de monosacaridos por ejemplo el glucógeno el glucógeno es un homopolisacarido ahí no se puede plantear ningún código pues porque es una molécula que se repite 50 mil veces ahí sirve de reserva en cambio los acaridos de reserva pero los entero donde usted puede meter glucosa aminoazúcares ácidos urónicos etcétera etcétera ahí si puede plasmar un código entonces los enteros polisacaridos son los que usted menciona que son los que hacen parte de las glicoproteínas de los glicolipinos bueno entonces ahorita vamos a mencionar un poquito más de eso natalia pues la maltosa la maltosa la glucosa la glucosa la glucosa la glucosa 2 de la glucosa 2 cuando usted va a formar una maltosa la glucosa 1 participa con el carbono anumérico en posición alfa y la glucosa 2 participa con el carbono 4 que tiene el OH hacia abajo el carbono repito la glucosa 1 participa con el carbono anumérico en posición alfa la glucosa 2 participa con el OH y el carbono 4 estos dos compuestos estos dos OH reaccionan pues todo lo hacen encima esto no se hace solo se reaccionan estos dos OH se elimina una molécula de agua se elimina una molécula de agua y el enlace que se forma que es este se llama un enlace o glucosírico y ya tenemos una maltosa una maltosa este enlace o glucosírico como se representa se representa así enlace alfa 1 le echa 4 un enlace alfa 1 4 significa esto que es la primera glucosa en posición alfa y la segunda glucosa con el carbono 4 esto es un enlace alfa 1 4 la maltosa es reductora porque es reductora porque este OH dice que aquí este carbono anumérico está libre y puede ser OH hacia abajo o hacia arriba o sea la maltosa es un azúcar reductor porque tiene este OH de este carbono anumérico es libre este carbono anumérico ya no está libre está metido en este enlace pero este si está libre entonces esta es la maltosa fíjese si yo hago este cambio si yo cambio el carbono anumérico de la primera glucosa lo pongo beta y este lo pongo alfa o sea si yo pongo el carbono anumérico de la primera glucosa en beta y lo voy a reaccionar con este OH se elimina una molécula de agua y el enlace que se forma es este es un enlace beta 1,4 glucosa glucosa eso ya no es una maltosa eso ya no es una maltosa eso es un disacárido que se llama celobiosa la celobiosa son dos moléculas de glucosa unidas por enlace beta 1,4 nosotros no tenemos enzimas digestivas para romper un enlace beta 1,4 glucosa glucosa por eso la celulosa que se deriva de la celulosa es un material indigerible para nosotros no tenemos no tenemos enzimas para romper un enlace beta 1,4 glucosa glucosa la celulosa no la podemos digerir la celulosa tampoco porque son enlaces beta 1,4 solamente digerimos enlaces alfa 1,4 glucosa glucosa entonces ahí tenemos maltosa y celulosa pero si yo tengo lactosa 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 la lactosa que es el disacárido pues que está en la leche es una galactosa con una glucosa esta sería la galactosa y esta sería la glucosa la galactosa estaría en posición beta y la glucosa participa con el OH en carbono 4 cuando yo voy a unir una galactosa con una glucosa para producir lactosa se elimina una molécula de agua una molécula de agua y se establece un enlace beta 1,4 galactosa glucosa galactosa glucosa es un enlace beta 1,4 piense que aquí es un enlace beta 1,4 galactosa glucosa el otro es un enlace beta 1,4 glucosa glucosa nosotros si tenemos forma de romper enlaces beta 1,4 galactosa glucosa nosotros tenemos lactasa es una beta glucosidasa una lactasa intestinal que se encarga de romper enlaces beta 1,4 galactosa glucosa recuerden que la intolerancia a la lactosa surge de eso si usted no produce suficiente lactasa no tiene forma de digerir una lactosa que eso produce la intolerancia a la lactosa o sea este disacárido si no se parte el monosacárido no se absorbe el tracto digestivo nuestro está diseñado para absorber solo monosacáridos nosotros no absorbemos disacárido ni polisacárido solo monosacáridos por eso una galactosa y una glucosa que no se parta esto pues en la mitad o sea si la lactosa no se parte produce pues todos los síntomas y signos de una intolerancia a la lactosa robin quiero mencionar que pena pues aprovechar para darle una aplicabilidad pues estos que ya van a ser los futuros médicos que que están haciendo todas estas conexiones de los nuevos avances científicos el problema por ejemplo en las personas que tienen intolerancia a la lactosa es que entonces inmediatamente toda esa flora bacteriana va a tratar de digerir esa esa lactosa entonces lo que hace eso es que algunas cepas bacterianas de la microbiota que tenemos crezcan unas más que otras generando una disbiosis que ahora pues está teniendo tanta relevancia entonces no solamente es la problemática en sí misma de no poder digerir la lactosa sino la disbiosis que se crea ese apunte es muy importante Natalia excelente es un apunte muy importante porque estos chicos ya les va a tocar eso de la de la microbiota eso está ahora de moda con lo de la microbiota eso está de moda ahora sí ellos les van a tocar las biopsias fecales y todo ese tipo de cosas entonces hay que tenerlo en cuenta sí correcto lo mismo profe que pena aprovechar para decir diga 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 pero no le digo que esos apuntes son muy importantes lo mismo los alimentos cierto por ejemplo ahorita los hipoglisomiantes como el yacón cierto básicamente es que eso son tienes el azúcar el polisacarido que tienes inulina que son cadenas de fructosa nosotros no tenemos la capacidad de digerir eso algunas bacterias pueden digerirlo y sacan uno o dos fructosas el resto se elimina por materia fecal cierto entonces pero igualmente aprovecho para decirlo que es como como en la en la historia pues de la humanidad se cogen modas cierto tampoco es que todo sea dentro de yacón cierto porque es esa diversidad en la alimentación en las diferentes macromoléculas que tenemos que comer porque si no eso va a ser esa desestabilización el hecho de que por ejemplo las bacterias puedan digerir esa esa inulina no quiere decir que puede reemplazarse una cosa por otra pero hasta donde yo entiendo Natalia eso es como un endulzante cierto lo que pasa profe es que pues yo ya incluso en los últimos experimentos que he hecho usted lo puede sacar en casa cierto entonces eso tiene un sabor dulce dulce es como la fructosa es un endulzante es un endulzante que no metabolizamos y que entre comillas pues no crea problema porque usted come eso y realmente es muy poco lo que absorbe de fructosa si porque es un polímero de fructosa que nosotros no tenemos encima para exactamente pues si bailando aplicabilidad eso para los si ese es uno homopolisacárido es un homopolisacárido fabricado pues por muchas plantas muchas plantas fabrican inulina pero es un polímero de es una forma de reserva pues de fructosa en la planta nosotros no no tenemos enzimas para metabolizar eso pero hasta donde yo entiendo eso lo utilizan como para embulsar si lo que pasa es que hoy en día están sacando extractos profe pero otra cosa importante que no solamente es para esto de la inulina sino la fructosa en sí mismo ya sabemos que la organización mundial de la salud está recomendando no tomar jugos cierto porque lo que está haciendo es diluir la la fructosa para tomar mayor cantidad de fructosa porque la fibra está ayudando a hacer ese proceso de digestión es decir una interacción entre los el el paso de los azúcares por los transportadores y la actividad que hacen la flora bacteriana en el intestino o sea en vez de jugo de naranja cómase la naranja correcto correcto porque usted con un jugo de naranja usted no es capaz de comerse seis naranjas exacto cierto entonces la concentración que está tomando de fructosa o de cualquiera de las azúcares es mucho más cuando usted la está y la fibra la está descartando exactamente porque la fibra está ayudando a la actividad bacteriana y a la motilidad intestinal sí correcto ese aporte es muy importante en vez de jugos cómase la naranja entonces ah bueno la sacarosa la sacarosa es glucosa más fructosa la sacarosa tiene una particularidad muy interesante que es el azúcar es el azúcar pues el único que le echamos al tinto a cualquier jugo por ahí en la casa la sacarosa tiene una particularidad muy importante esta es la glucosa esta es la fructosa recuerda que ahorita vemos que la glucosa predomina como piranosa la fructosa como furanosa cuando se va a formar la sacarosa la glucosa pone el OH en el carbono anomérico en alfa y la fructosa pone el OH y el carbono anomérico en beta o sea estos dos carbonos anomérico van a reaccionar van a reaccionar se elimina la molécula de agua y se establece un enlace o glucocídico que lo podemos representar así este es el enlace o glucocídico o glucocídico y esto ya se llama sacarosa ¿cuál es la particularidad de la sacarosa? que los dos carbonos anoméricos están metidos en el enlace glucocídico por eso este enlace se llama enlace alfa 1 beta 2 alfa 1 beta 2 porque este es el carbono anomérico el carbono anomérico de la fructosa es el 2 ¿por qué? pues porque en la fructosa la acetona está en el carbono 2 que es la que reacciona puede llamar enlace alfa 1 beta 2 ¿y cuál es la particularidad de este enlace? que no es la sacarosa no es un azúcar reductor no es un azúcar reductor porque los dos carbonos anoméricos están comprometidos en el enlace glucocídico en los otros disacáridos anteriores solamente era un carbono anomérico comprometido en el enlace glucocídico el otro carbono anomérico estaba libre aquí los dos carbonos anoméricos están comprometidos en el enlace por eso la sacarosa no es un azúcar reductor y por eso las plantas utilizan tanto la sacarosa porque este enlace este enlace es muy resistente a la hidrólisis por eso la sacarosa la utilizan las plantas para guardar raíz para transportar azúcares como el resistente a la hidrólisis bueno y en cuanto a los polisacáridos que es lo único que me falta ya lo había mencionado Natalia ahorita tenemos homopolisacáridos heteropolisacáridos los homos hay de dos tipos homo como reserva de combustible como reserva y homo como estructura como quiere decir repito una sola unidad o sea todos estos estos homos es una un monosacáridos que se repite miles de veces de reserva vamos a tener el almidón en las plantas el glucógeno en los animales y ya Natalia mencionó la inulina la inulina en muchas plantas también es un polisacárido de reserva la inulina estos son polisacáridos de fructosa estos son polisacáridos de glucosa el almidón y el glucógeno son homopolisacáridos de glucosa por lo que llaman glucanos también almidón y glucógeno estructurales homopolisacáridos estructurales la celulosa lógicamente es un polisacárido de glucosa pero con el nace beta 1 4 la quitina que es un polisacárido estructural muy resistente que tienen los insectos los crustáceos muchos animales tienen una caparazón de quitina la quitina es un polisacárido de glucosa mina un polisacárido de glucosa mina un polisacárido muy resistente lo mismo que la celulosa son polisacáridos muy resistentes la queratina la queratina la queratina la de las uñas la de las uñas no la de esas no se las de esas que se echan en el pelo ah pero la queratina más que todo tiene que ver como con proteínas pero pero los claro que también tienen los carbohidratos que están en la estructura de las uñas así pues también tenemos ahí un componente muy importante de matriz extracelular ahí claro haciendo parte del compuesto que se queratiliza si, si correcto en cuanto a los heteropolisacáridos ya habíamos dicho que son componentes muy importantes de la matriz extracelular están los glucosaminoglicanos los glucosaminoglicanos como les dije ahorita son heteropolisacáridos donde se repiten unidades de dos carbón de dos monosacáridos dos monosacáridos que se repiten 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 uno de estos monosacáridos es un aminoazúcar el otro es un ácido urónico eso se repite n veces y me da los glucosaminoglicanos cuáles que era tan sulfato que era tan sulfato derma tan sulfato chondroitín sulfato chondroitín sulfato ácido hialurónico etcétera todos estos son glucosa minoblicanos piensa que se pone sulfato porque porque muchos de ellos están sulfatados con grupos de ceo 4 y tienen grupos de ceo 4 y grupos carboxylato y esto les confiere pues un estado una característica poliagnónica muy importante y por eso los grupos aminoblicanos generalmente están unidos con proteínas proteínas estructurales formando los proteólicanos que son los componentes más importantes de la matriz estracelular voy a hablar un poquito del glucógeno el glucógeno voy a hablar un poquito del glucógeno pues porque es el polisacario de reserva que nosotros utilizamos el glucógeno tiene la característica de que es un polisacario ramificado que empieza en una glucosa que tiene un extremo reductor este extremo reductor de la glucosa que inicia pues la cadena no está libre esto está pegado en una molécula grande es una proteína que se llama la glucógeno la glucógeno la glucógeno la glucógeno la glucógeno es una proteína de anclaje para armar la molécula de glucógeno y no solamente es una proteína de anclaje es una enzima no solamente es estructural sino que es encima que quiere decir que es encima a partir de una tirano de una tiranosa no tirosina a partir de una tirosina de la glucógenina es que se empieza a armar la molécula después vamos a ver después van a ver ustedes después vamos a ver el metabolismo del segundo curso pues pues ustedes seguramente han visto también cogen o sintasa es una molécula que no arranca de cero a poner la molécula del convento un cebador ese cebador que tiene por ahí entre cuatro y más de cuatro y cosas desde cebador se forma a partir de la glucógenina la glucógenina forma el cebador mínimo de cuatro mil cosas después aquí se pega la glucógeno sintasa y empieza a alargar la cadena entonces la glucógenina es una proteína que ancla el grupo y para eso inicia la síntesis de la molécula porque pone el cebador cuál es la característica de la molécula de glucógeno exactamente ramificada o sea la molécula empieza a crecer es el único extremo reductor la molécula crece y a medida que crece se va ramificando se va ramificando la molécula crece y se va ramificando a medida que la molécula crece se ramifica cada vez más cada vez más cierto existen varios niveles de ramificación hasta aquí a lo último aparece una gran cantidad de ramificaciones en estas ramificaciones la glucosa que aparece aquí es una glucosa que tiene el h del carbono 4 en la punta de la glucosa este h como es 1 h que no es el anomérico su nuevo h no reductor o sea la molécula tiene un extremo reductor que está pegado con de la glucógenina y múltiplos múltiples extremos no reductores porque esta disposición esto tiene implicaciones funcionales porque porque la molécula crece o se recorta por los extremos o sea que una molécula de glucógeno una molécula de glucógeno que está pegada la glucógenina puede tener por ahí unos 50 mil moléculas de glucosa y puede tener unos 20 mil extremos por ahí los dos mil 20 minutos dos mil extremos no reductores puede tener unas 50 mil glucosa y por ahí unos 2 mil extremos no reductores cuál es la importancia de esta disposición que la molécula crece y se recorta por los extremos o sea que se puede aumentar y se puede hidrolizar muy rápidamente usted en un momento de gran demanda energética usted puede recortar todo el glucógeno hepático en cuestión de poco tiempo lo mismo el glucógeno muscular usted lo puede recortar por ejemplo en una a dos horas de actividad muy vigorosa porque porque es que eso se hace por múltiples partes a la vez la cadena se empieza a recortar las enzimas de pegan y empiezan a recortar por todas las ramas de la molécula se recorta muy rápidamente la disposición arborescente de la molécula de glucosa no es estética sino que funciona eso es para que funcione más rápido el proceso una molécula de glucógeno grande pegada de la glucógenina constituye lo que llama el glucógeno tipo beta ese glucógeno que se arma así como una molécula varias o hay unas 20 o 30 moléculas de glucógeno se organizan como rosetas como rosetas en el citoplasma por ejemplo del hepatocito y eso se llama partículas alfa o sea una zona molécula se llama una partícula beta y cuando se organizan como rosetas se llama partículas alfa que ya son visibles a la microscopía electrónica es en la forma en que almacenamos el grupo de la glucosa ahora porque no almacenamos 40 mil moléculas de glucosa libres porque no almacenamos 40 mil moléculas de glucosa libres por el efecto osmótico o sea almacenar polisacáridos tiene la ventaja de que elimina el efecto osmótico 40 mil 50 mil 60 mil moléculas de glucosa libre o más eso generaría un efecto osmótico que rápidamente destruye la célula por eso es que la naturaleza inventó polisacáridos para almacenar combustible para evitar el efecto osmótico por eso almacenamos es glucógeno cual el almacenamiento de glucógeno es limitado limitado que quiere decir eso como es una molécula muy hidratada que tiene muchos grupos h la molécula de glucógeno es una molécula muy hidratada distinto a los triglicéridos que son casi que gotas con muy poquita agua porque son moléculas no polares los triglicéridos o sea el almacenamiento de triglicéridos es casi anidro por eso podemos acumular tanto triglicéridos en una célula porque una gota de grasa de 30 sería una en una depósito casi no tiene agua en cambio de la molécula de glucógeno es muy hidratada o sea mucho volumen por eso tiene un límite cuando la molécula de glucógeno pasa de cierta cantidad ese glucógeno se internaliza en los lisosomas y se puede y se hidroliza en los lisosomas se hidroliza en los lisosomas cuando hay mucho glucógeno en el citoplasma una forma de controlar la cantidad de glucógeno es que se mete en los lisosomas el exceso de glucógeno y se hidroliza eso da origen a una enfermedad muy importante porque tenemos dentro de los lisosomas una maltasa ácida que se encarga de a romper ese glucógeno y cuando falla se forma una cuando falla se produce una enfermedad un error innato de notado víctima exacto que natalia en eso es experta la enfermedad de pronto pero es por falla de esto pues entre otras cierto porque esto es glucógenosis sí sí corre pero en ese caso particular falla esa enzima no se está produciendo la enzima o es una enzima defectuosa entonces el glucógeno permanece rey yo quería que mencionara algo más que es importante pues no sé si le iba a decir adelante y es que a pesar de que nosotros estamos viendo eso desde el punto de vista estructural estas estructuras como lo vamos a ver en las otras macromoléculas existen hormonas que son sensibles a estas macromoléculas en este caso los carbohidratos lo que lleva a que haya una modulación del metabolismo y de la fisiología sí pero yo no pensaba mencionar eso pero si quiere profundice un poquito de eso yo no pensaba mencionar eso pero dígalo que es una aplicación muy importante no es como para que vamos pensando y porque esperamos que ustedes hagan el curso de metabolismo pero recuerden cuando vieron endocrinología y metabolismo cuando vean la parte de endocrinología clínica o en medicina interna no sé dónde lo ven es pensar que eso que está sucediendo por ejemplo en la diabetes en un hipotiroidismo en enfermedades que se afectan en el metabolismo porque el hecho de que un paciente tenga una diabetes tiene que tener una modulación sobre todo de los carbohidratos o porque por ejemplo una de las manifestaciones clínicas en los pacientes con diabetes independiente que sea tipo 1 o tipo 2 es la hiperglicemia o sea el aumento de la concentración de glucosa en sangre de lo que hay que pensar es que esas hormonas que generalmente las hormonas son de de composición lipídica esas hormonas van a ser sensibles a la glucosa otra aplicación que quiero que recuerden para la glucosa es que la glucosa se es el disparador en las células se convierte en un mensajero entonces eso lo que hace es que ciertas estructuras proteicas o incluso también glucoproteínas o lipoproteínas pues que están ancladas a la membrana son sensibles a la glucosa y esa glucosa entonces activa cascadas moleculares otra cosa que otra aplicación ya es a nivel molecular donde la glucosa dentro de la célula cierto los mecanismos moleculares existen factores de transcripción nucleares pero peroxisomales etcétera que son que cuando se aumenta esa concentración de glucosa entonces se expresan generalmente se expresan pero puede ser que se expresan o se inhiben genes por eso incluso hoy en día se le ha dado tanta importancia a la glucosa en los procesos oncológicos básicamente por esa prendida o cerrada de los oncogenes sin embargo por favor mucho cuidado que ahora en este mare magnum de información por internet por medicinas alternativas por todo lo que ustedes quieran entonces existen unas prácticas en las que por ejemplo en procesos oncológicos en neoplasias o cánceres pues entonces hacen una supresión de la glucosa muchachos no olviden esta parte de la de la básica para que ustedes en su conocimiento como médicos sin olvidar la básica tengan los elementos de juicios para ese aceptar o eliminar ese tipo de terapéuticas listo natalia muy bueno el apunte lo último que quiero decir es con los heteropolisacarios ya lo dijo ahorita natalia estos son moléculas que pueden portar información cuando uno tiene una célula todas las células tienen aquí pues como unos arbolitos esos arbolitos son de glicolípidos o de glicoproteínas hay probes en una cosa muy importante que ya está antes de que pase eso y digo que tiene que ver con eso es que la glucosa en sí mismo puede ser muy proinflamatoria o sea puede ser un gran factor de inflamación porque activa mecanismos de inflamación o bueno estos glicolípidos y glicoproteínas con estos arbolitos en lo que constituye el grico cálix el grico cálix el grico cálix el grico cálix eso es una hermosura profe y coca no le poquito le mucho que es el grico cálix es de la capa una capa polisacáridos de pero polisacáridos que están pegados de los lípidos o de las proteínas de membrana todas las células tienen esa capa del grico cálix el grico cálix tiene varias características y es que cuando una célula entra en contacto con otra célula se tocan entre comillas se tocan es a través del grico cálix entonces estas moléculas son supremamente importantes para limitar por ejemplo el crecimiento celular el grico cálix tiene que ver también con la invasión de patógenos hay muchas bacterias virus que reconocen algunas de estas estructuras y de esa manera se adhieren a la célula y entran a la célula o sea que el grico cálix es en este momento pues una estructura muy importante porque es hacer pero sus enteros polisacáridos brindan una superficie de contacto para la comunicación intercelular y para patógenos que puedan invadir la célula la otra cosa importante es que los los antígenos que representan los grupos sanguíneos son heteropolisacáridos o sea los grupos sanguíneos a b o cero son determinados por polisacáridos bueno yo no tengo nada más que decir natal y ya cabe no sé si usted tenga que anotar a no excelente profe muy bien bueno entonces ya terminamos esta parte estructural pues porque como es la parte estructural no la parte metabólica sí exactamente bueno queridos entonces nos vemos el próximo lunes lípidos cierto lípidos sí señor estructura de lípidos y entonces por favor quienes estén aquí recuerden que tienen que enviar para unirlos al chat que es por donde les envío las comunicaciones y bueno profe muchas gracias muchas gracias doctor luis carlos y bueno que estén muy bien a todos ustedes muy bien señor doctor ortiz por la asistencia no es excelente gracias los estudiantes que estén muy bien hasta luego sí señor podemos quedar un momentico yo le comento algo si voy a tener todas las grabaciones profe y voy a desconectar esto sí profe qué pena me puede venir por fachar ahí le dije los datos y ya me salgo si siempre se me olvidaba y y apenitas es que caigo en cuenta gracias bueno ya no me he gastado nada un momentico profe yo hago lo de este estudiante sí y 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 comprove, sí. Un momentico, profe. Hola. Espera un momentico, profe, que ya detuve por este lado. Ahora voy a detener.